Los consejos de familia de Katia Aguirre por PBO Hola, soy Katia Aguirre y en esta oportunidad hablaremos sobre un tema que es vital para nuestros hijos. ¿Cómo lograr que nuestros hijos respeten los límites? ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacerlo? Pues vamos a verlo en el siguiente segmento. Poner límites no significa someter a los niños con temor, sino asumir la autoridad de padres con respeto. No es herir, sino apoyar amorosamente. Es actuar con firmeza para que el niño acepte órdenes, pero con amor, para no hacerle daño. Estas claves podrían ayudar para que esos niños, algo malcriados, respeten los límites. Ante todo, es conveniente que los padres hagan una lista de los límites que son fundamentales en casa y que ellos mismos respeten estos y cumplan con lo que se comprometen para que también los niños aprendan a hacerlo. Y además, saber que no hay que contradecirse ni desautorizarse. Cuando los padres se contradicen y desautorizan entre ellos, crean inseguridad en los niños. Por eso los conflictos deben resolverse en ausencia de los niños. Luego, promover el diálogo entre toda la familia, incluyendo por supuesto a los niños. Poner límites no es ordenar lo que es correcto y lo que no, es más bien escuchar antes de regañar. Desarrollar en los niños la capacidad de observarse, reconocer su comportamiento, aceptar las consecuencias y encontrar soluciones. No controlar, sino guiar. Imponer al niño todo lo que tiene que hacer lo puede llevar a someterse por miedo. Un padre controlador no permite al niño desarrollar su propio criterio. Hay que protegerlos, pero enseñándoles a cuidarse por sí mismos y desarrollar su propia forma de ser. Hasta cierto punto hay que dejar que conozcan las consecuencias de sus actos. Pero los castigos deben ser proporcionales a la falta y buscar su bienestar. Y nunca usar palabras hirientes. Siempre mantener el contacto visual con el niño y evitar expresiones como Eres un desastre o No puedes hacer nada solo porque hieren su autoestima. Es importante decirles al niño en forma precisa, pero no hiriente. El castigo decidido y que no se va a cambiar de opinión. Pero así como se castiga, hay que reconocer sus logros, resaltar por ejemplo lo valiente que fue al aceptar su equivocación, o lo solidario que fue con su hermano, o el respeto con que le habló a su profesor. Cuando se resaltan las fortalezas del niño, se le transmite confianza en su capacidad para enfrentarse a las dificultades y en lo orgullosos que están sus padres de él. Sabemos lo difícil que podría ser lidiar con un hijo o hija algo rebelde, por lo que hay que tener paciencia. Enseñar límites es un proceso largo y los padres no pueden darse por vencidos. No se trata solamente de ser amigos con nuestros hijos, sino de guiarlos, encaminarlos, protegerlos en el camino de que ellos se vuelvan adultos. Ya sabes, si te gustó esta nota, dale like, comenta y compártelo en nuestras redes sociales.